...una noche corta... Por favorcito, cuando vea a Humala, dígale de mi parte que el que tanto admiraba a Chávez y Velasco está sintiendo en carne propia lo que es que te quiten tus propiedades y te quiten tus libertades. El que le hizo una megacomisión a García sin sustento, fundamentando la acusación simplemente para ver lo que quería, está sufriendo las arbitrariedades. Entonces que se dé cuenta, que se dé cuenta nomás de lo que era Velasco, de lo que era Chávez y de lo que hizo con otros él. En la vida hay algo que se llama karma y se llama boomerang, las cosas regresan a veces.